jajaja ostia que me mareo atención a como este coche conduce de lado mira 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 va recto pero va a dos lados se ve, se ve se ve como va se ve bien se ve bien mira 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 mira, parece que va a dos lados pero va recto son las 12 de la noche y a esto que estaba yo con la moto me paran en un hospital y me dicen ¿tú eres el dueño de la moto? si pues mira que a ver si te puedes acercar al banco de sangre de la habana que nos hace falta sangre para operar y aquí estoy recogiendo lo que viene siendo un tupperware con sangre señores que se nos muere un cubano madre mía viva Cuba estoy conectado a internet ahora mismo voy a suicidarme y en serio creo que voy a suicidarme son cerca de las 12 de la noche a la derecha de ese gato está el router y el parque está a reventar de gente ahora mismo todo el mundo conectado a internet voy a suicidarme uy mira y 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 buenos días desde el malecón ha salido un día de oleaje espectacular esto es lo que pasa cuando en Cuba te quedas sin agua y tienes que economizar por favor ponga las manos que vamos a utilizar un crifo dosificador obsérvese el agua negra al fondo madre mía ¿ya? bueno se crea un poco de espumita ya y con esto mágicamente uno se lava las manos en Cuba jajaja espere, espere si, nos estamos quedando sin agua No, 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 no. Por fin tengo huevos, me han clavado cinco ceuces por treinta huevos, pero me va a sudar porque me voy a trincar un huevo con tomate patata. Atención, señores, creo que es el perro más jodidamente feo que he visto en mi puta vida. No, no tengo nada. Qué asco de perro, tío. Es un pequiné. Qué asco de perro, es una puta hiena, tío. Joder, colega. Qué feo eres, cabrón. Hostia puta. Qué contrasta con este bello paisaje. Cuba. Buenas tardes. Soy un poco nerviosa, así que si me trabo, me pongo ganas. Se ríen para que se me baile. Le agradezco a todos la presencia aquí, de verdad, de corazón, porque me siento que todas las personas me han ayudado. Quiero agradecerles a la maquillista, a la del video, a la de la foto, a todos mis familiares, a todos por haberme ayudado en este día tan especial. En el malecón, ahora mismo hay un oleaje de cojones, pero de cojones brutal. La que está cayendo ahora mismo de olas. Olas de por lo menos siete metros. Y como se puede ver, está cortado. No pasa a absolutamente nadie. Esto es un espectáculo chulísimo. Chulísimo. Que si os pillan, no dudéis en acercaros porque es la leche. Muchas gracias. Ido, Ido, Ido. Wooo. El Salvador de la Patria Señores, un tuzán de Sevilla en plena Havana, con cortinita Con cortinita El Salvador de la Patria Viva esta hora ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Saltamontes! ¡Saltamontes! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.